Bueno, hoy vamos a estar viendo un entrenamiento que estoy haciendo ahora para no cargar tanto las rodillas igualmente seguir manteniendo a pleno lo que son las gains de quadriceps así que te pueden ir muy pero muy bien con varias explicaciones que te pueden servir como para aplicar en tu entrenamiento así que a meterle a TR Bueno, arranca este entrenamiento de piernas con foco en no reventarse las rodillas ahora voy a explicar como es lo que hago, pero bueno, con este estiramiento de pectorales con soa que es algo que hago siempre porque me gusta siempre estar con una buena elongación de pectorales que siempre los estoy entrenando y si no los elongás bien se te puede estar encorvando para adelante todo lo que es el torso y la verdad es algo que no deseo, así que ya se me hizo una recontra costumbre, me hace sentir bien y lo hago siempre Lo segundo, estos estiramientos laterales con soas también te pueden venir muy bien no solo para estar también entrenando en calor el core, que normalmente no sea con cuerpo superior o entrenando tren inferior, si o si está bueno tenerlo ya calentado y estirado también está bueno como para estar relajando un poco más lo que son los músculos intercostales que te pueden ayudar a tener una buena respiración también obviamente los temas posturales son muy pero muy importantes si no se te empieza a quedar todo rígido el cuerpo y este es un estiramiento que no hago casi nunca si no me lo ponía, que no hacía casi nunca y me lo puse como casi siempre como para estar haciéndolo y evitar que me pasen estas cosas así que eso y para ir cerrando el calentamiento, patadas laterales para glúteos te pueden ayudar muchísimo uno piensa que sí, que está estirando más los aductores pero bueno, también estás haciendo que todas las piernas estén trabajando en conjunto como para que no te caigas, el cuerpo también entra en calor no es tan intenso y te puede ayudar mucho también como para estar más que nada porque yo ahora estoy enfocándome en tratar de meterle más a los glúteos está bueno para ir activándolos, siempre estos se llaman también ejercicios de preactivación de glúteos que lo que hacen es ayudarte a que los puedas estar utilizando en mayor medida durante otros ejercicios de pierna desde hip thrust hasta sentadillas y eso te puede ayudar mucho como para estar desarrollándolos con mayor facilidad así que este por ejemplo es un muy buen ejercicio y de vuelta también te ayuda un poco más a desarrollar la propia excepción que es muy importante también hasta te puede ayudar a no esguinzarte y los tobillos que también es muy pero muy importante pero bueno, más que nada para trabajar lo que es los glúteos que obviamente están encargados de lo que es la estabilización del cuerpo y son muy pero muy importantes así que eso, en realidad es la estabilización de lo que es la caminata más que el cuerpo así que eso, te puede venir bien, es divertido también te ayuda a estirar un poco los aductores te concentra y te pone la cabeza donde la tenés que poner porque si no estás concentrado te caes ahí se pusieron unos chabones ahí atrás me desconcentraba un poco y me costó un poco más pero después volví así que básicamente eso bueno y ahora sí arranca este entrenamiento de piernas para más que nada estar en realidad lo que hice fue empezar a hacer glúteos en lugar de estar tratando de no hacer piernas porque me jodían las rodillas y estoy haciendo ejercicios en los que no cargas las rodillas y podés estar trabajando glúteos de la mejor manera los hip thrusts por ejemplo son muy pero muy buen ejercicio te ayuda, son uno de los que tienen mayor activación de los que son los músculos de los glúteos y esto te puede venir muy bien también como para eso para poder seguir entrenando en lugar de decir ok tengo que parar todo y no sé o hacer sentadillas con el 20% de tu capacidad que no te van a servir tanto como por ejemplo poder seguir al 80-100% a lo que voy también con esto de los hip thrusts y si viste la cantidad de repeticiones son altas eso es lo que viene bien más que nada por lo menos yo lo estoy haciendo y lo recomiendo para gente también que está empezando de no cargar tanto peso y tratar de, yo por ahora estoy luchando con lo que es la activación de los glúteos que no es fácil tenés que estar muy concentrado y hacer pocas repeticiones con menos, digo muchas repeticiones con menos peso te puede ayudar muchísimo para estar desarrollando esa propia excepción y conectando mejor tu mente con los glúteos y poder activarlos más así que eso elegí la Smith Machine porque era el lugar como más tranquilo del gimnasio que era un lunes que estaba lleno de gente y ahí me refugié y básicamente eso bueno, el segundo ejercicio Romanian deadlifts te pueden venir muy pero muy bien para también estar desarrollando lo que es la propiocepción en los glúteos y eso es muy pero muy importante porque real los glúteos creo que son unos músculos que si no tenés una buena propiocepción es muy difícil por ejemplo con los bíceps es complicado que si no los activas bien igual puedas hacer bíceps en cambio con los glúteos es distinto porque podés compensar mucho lo que es el trabajo con los glúteos de los glúteos con la espalda baja con los cuadríceps en parte también con los isquiotibiales entonces pasa eso y si no los tenés bien activados quizás te cuesta te matás entrenando y no los podés desarrollar por eso de vuelta acá también las repeticiones son altas también acordate que trabajando la fatiga metabólica que se trabaja con repeticiones altas segregando ácido láctico podés igualmente estar desarrollando muy bien tu masa muscular así que no es que siempre tenés que estar en el rango de 6 a 12 repeticiones 15 repeticiones también te podés ir un poco más alto después ir más bajo así que eso tenerlo muy bien en cuenta y bueno también me quedaba en la smith machine porque era como el único lugar que sabía que no me iban a joder mucho y me quedé ahí haciendo muchas series también son 5 y 5 pero está bueno porque no tenés que te quedás ahí le das, le das, le das y no tenés que cortar porque viene alguien bueno tercer ejercicio para ir cerrando son pocos ejercicios pero de vuelta también lo que más importa en realidad también son las series no solo los ejercicios entonces para tenerlo en cuenta ya van a ser 15 series en total con esto pero bueno camillas de tutoriales te pueden ir muy bien también como para estar desarrollando bueno ahí se me crees una típica pero bueno estaba llenísimo en gimnasio tuve suerte de no ser me crees una gente así que eso lástima que no se pueden ver esas games de tríceps pero bueno te puede venir muy bien también para variar un poco lo que son los ejercicios esquiotibiales ya los venía laburando más que nada con las Romanian Deathlifts y después los pasé a laburar acá como para estar trabajándonos muy bien y de vuelta es un ejercicio que podés trabajar un montón tus piernas no cargas las rodillas porque el movimiento inverso si las carga un montón en cambio bajar con fuerza no te las carga también son repeticiones altas eso también te ayuda a no cargar tanto las rodillas y te puede venir muy bien y también liberás fuerza de la espalda por si te estás jodiendo porque ahí no te jode la espalda así que eso y ahora sí cuarto y último ejercicio para ir cerrando también con foco en lo que son los glúteos abducciones en máquina este ejercicio la verdad lo recomiendo mucho pero de vuelta es más como para ir cerrando no lo tomes como un ejercicio principal porque es eso es como cerrar un entrenamiento de upper body con algo de antebrazos o bíceps que es para hacer foco en algo que querés desarrollar así que esto te sirve mucho para los glúteos es muy importante que te sientes bien para que los puedas activar de la mejor manera que si no te sentás todo tirado y no puedes estar activando bien lo que son los glúteos de vuelta son un músculo que no es fácil de aprender a activarlos bien así que eso buena postura podés de vuelta trabajarlo con pocas o muchas repeticiones eso depende de los ciclos que estés haciendo de tus entrenamientos y de vuelta está bueno porque no te carga para nada las rodillas no te carga la cadera no te carga la espalda baja como por ejemplo si hacer Romanian Deathly por eso no hice 10 series en lugar de hacer hice 5 y después cambié y trabajé más los glúteos con otros ejercicios así que eso así que bueno espero que te haya servido este video y te gustó si fue así acordate también de suscribirte al canal de darle me gusta comentá que te gustó más estos videos los estamos tratando de hacer todos diferentes no como los típicos video ejercicios para cambiar un poquito y que tengan también mucho valor en el medio así que nada también nos gustaría ver tu feedback y bueno a seguir haciendo que pase nomás a meterle a TR